Con un beso perdido La cabeza y el corazón Me abrazaste y sentí Ese fuego de tu pasión Tus ojos negros me hicieron La invitación Ciegamente caí En la magia de tu amor De tus labios perdí Y perdí toda la razón Y ahora sé que siempre Serás mi amor Que no quiero vivir Si no estás junto a mí Que me siento morir Cuando no estás aquí Loca por quererte y por besarte Loca por volverte a acariciar Con tus ojos lindos me embrujaste Este corazón no aguanta más Loca por quererte y por besarte Loca por volverte a acariciar Con tus ojos lindos me embrujaste Este corazón no aguanta más Ciegamente caí En la magia de tu amor De tus labios perdí Y perdí toda la razón Ahora sé que siempre Que serás mi amor Que serás mi amor Que no quiero vivir Si no estás junto a mí Que me siento morir Cuando no estás aquí Loca por quererte y por besarte Loca por volverte a acariciar Con tus ojos lindos me embrujaste Este corazón no aguanta más Loca por quererte y por besarte Loca por volverte a acariciar Con tus ojos lindos me embrujaste Este corazón no aguanta más Loca por volverte a acariciar Loca por quererte 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 Gracias.